bienvenidos chicos chicas qué tal cómo estamos venga vamos a resolver el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de la uned de las pce de la convocatoria ordinaria del 2022 vale tribunales de pues prácticamente américa vale américa latina eeuu centroamérica en los que pues nada hemos visto ya la parte de test vamos a ver ahora la parte de problemas y nada pues ya sabéis tres problemas hacer dos de los tres y vamos a ver qué tal era dice representar la región factible dada por las siguientes inequaciones nos daban aquí un conjunto de inequaciones y nos piden pues el típico problema de programación lineal vale lo que pasa es que a vosotros pues como ya os comentamos es poco habitual que os den un enunciado normalmente ya os dan el sistema en ecuaciones y os piden pues luego se inventan una función y os piden calcular dónde está el máximo dónde está el mínimo etcétera vale bueno pues dice hallar los puntos de la región factible en los cuales estarían los posibles extremos de una función cualquiera bueno pues para ver esto yo ya pues ya sabéis cómo funciona lo que vamos sería lo siguiente coger cada una de estas inequaciones y convertirlo en una ecuación sobre todas las rectas las rectas oblicuas y tendríamos 3x más 2y igual a 14 nos haríamos una tablita de valores poniendo pues los valores que vosotros queráis yo siempre acostumbro a coger el 0 y el 0 vale si la x vale 0 la y valdría 7 si la y vale 0 la x sería 14 dividido entre 3 vale si os queda una fracción no es el fin del mundo y si queréis dar algún otro valor que no quede una fracción pues también lo podéis hacer de acuerdo luego tendríamos x menor o igual que 6 claro eso es una recta que es la recta x igual a 6 que yo creo que no hace falta dar valores no porque la x siempre vale 6 sería una recta vertical luego la segunda la tercera sería 3x menos y es igual a 2 y aquí pues nada también podríamos dar valores no en una tablita y si la x vale 0 la y sería menos 2 y si la y vale 0 pues nos volvía a quedar otra fracción 2 tercios vale bueno pues ya tenemos dos puntos para dibujar esta recta que nos gusta obtener fracciones pues habéis valores un poco diferentes pues yo que sé podríais decir pues mira aquí la y vale menos 4 no o 4 si la y vale 4 pasaría al otro lado como 4 no porque tenemos menos 4 entonces sería 4 más 2 6 y la x valdría 2 también podríais haber dado algún valor así si os molesta trabajar con fracciones siempre podéis encontrar la manera o casi siempre de evitarlo vale pero tampoco era algo necesario se puede dibujar igualmente con fracciones vale pues esto os daría como digo si la y vale 4 esto parece que la x valía 2 vale lo podéis comprobar vamos a hacerlo 3x sería 2 más 4 x sería 6 partido por 3 que es 2 efectivamente vale y con esto pues nos vais dando los puntos muy bien y nos faltaba una vale nos faltaba una que era 2x más 2y es igual a 14 y está bueno pues podéis trabajar con esta directamente podéis trabajar con esta simplificada dividiendo todo por 7 vale todo era perdón por 2 todo era divisible por 2 y aquí nos quedaba un 7 y nada damos valores a la x 0 a la y sería 7 y la y si le damos 0 la x sería 7 perdón vale estupendo pues ya tenemos todas las rectas y ahora pues ya sabéis cogeríamos la regla cogeríamos el papel y nos empezaríamos a dibujar los ejes para dibujar pues la región factible vale yo ya he ido avanzando vale ya la he dibujado para ir un poquito más rápidos pero bueno igualmente vamos a ir viendo cuál era cuál y por qué de acuerdo por ejemplo la primera de ellas 3 x más 2 y menor o igual que 14 sería esta recta azul que veis aquí que pasaba por el punto 0 7 este sería el punto 0 7 y que pasaba por el punto que era una fracción si os acordáis no cuando la y valía 0 la x valía 14 tercios pues estaría aquí ese punto vale por lo tanto está si queréis poner la ecuación de la recta sería 3 x más 2 y es igual a 14 vale y así queda claro hoy podéis ponerle aquí un numerito y identificar con un numerito cuál es cada recta vale luego la recta x igual a 6 pues es la que pasaba por aquí por el 6 no aquí estaría el 6 y es esta recta que tenéis aquí dibujada de color pues a variento no vale luego tendríamos 3 x menos y es igual a 2 vale esta sería esta que veis aquí en verde vale esta sería 3 x menos y igual a 2 que efectivamente cuando la x valía 0 la y valía menos 2 nos da un valor negativo por lo tanto aquí hemos tenido que dibujar el eje un poquito para abajo vale el eje de las y y que pasaba por el punto cuando la y valía 0 veis esto la x valía 2 tercios que estaría aquí vale pero si dabais otros valores pues podíais seguir dando valores y no había ningún problema vale por ejemplo le podíamos dar el valor aquí a la y un 1 por ejemplo y teníais este punto vale que este punto sería el punto 1 1 vale lo podéis comprobar si la y vale 1 la x valdría 1 también luego aquí pues volvéis a tener un punto que puede ser interesante escribiroslo y además en el dibujito ya se veía no que salía algo bastante claro entonces esta sería pues ya se ve cuando la x vale 2 si la x vale 2 teníamos aquí 3 x menos perdón 6 x no la x vale 2 6 x y la y sería 6 menos 2 que es 4 veis aquí la y valdría 4 y aquí la x valía 2 lo voy a poner aquí y aquí teníamos un 4 esto era el punto por lo tanto 2,4 y etcétera etcétera vale podíais seguir dando los valores que de vez en cuando pues esto tomaba valores enteros y así evitabais la fracción da igual vale luego teníamos 2 x más 2 y menor o igual que 14 2 x más 2 y menor o igual que 14 la hemos dibujado antes ¿no? como x más y igual a 7 bueno pues sería esta morada que ya veis que pasaba por el 0 7 y por el 7 0 vale que eran estos dos puntitos vale y luego fijaros en el resto de restricciones estamos acostumbrados a que la x siempre es mayor o igual que 0 y la y también pero aquí no ¿eh? había que fijarse la y no era mayor o igual que 0 era mayor o igual que 1 por lo tanto faltaba dibujar la recta igual a 1 que es esta igual que esta era la x igual a 6 imponerla y la restricción y luego eso sí estábamos pues para valores más grandes que la x que obviamente no hace falta dibujar porque es el eje x igual a 0 es el eje de las is ¿vale? bueno pues ahora es cuando hay que mirar punto a punto ¿no? cuál es la zona con la que nos vamos a quedar entonces yo acostumbro a coger si veis que ninguna de estas rectas pasa por el 0 0 pues lo más fácil es coger el 0 0 ¿vale? para probar por ejemplo con la recta 1 que hemos dicho que era esta azul ¿vale? esta de aquí bueno pues el 0 0 que está aquí 0 más 0 es menor o igual que 14 pues vemos que sí ¿no? 0 más 0 es menor o igual que 14 pues cogeríais de aquí para abajo ¿no? y ya está tenemos esta zona por aquí según esta inequación x es menor o igual que 6 pues por ejemplo menor o igual que 6 ya vemos que es desde el 6 para abajo ¿no? de aquí para allá ¿vale? luego 3x menos y mayor o igual que 2 3x menos y mayor o igual que 2 hemos quedado que era esta verde ¿vale? pues si yo cojo el 0 0 0 menos 0 me da 0 0 es mayor o igual que 2 no ¿qué quiere decir? que el 0 no está en la zona con lo cual teníamos que coger de la verde para aquí ¿vale? de aquí para allá dejando fuera ese punto 0 0 que está aquí que no era que no cumplía la inequación podríais coger otro por ejemplo yo que sé el 6 0 ¿el 6 0 cumple la inequación? sí porque 18 menos 0 es mayor o igual que 2 pues ya está estamos cogiendo la zona correcta y luego 2x más 2y menor o igual que 14 esta es la morada ¿vale? y el 0 0 0 más 0 es menor o igual que 14 sí también por lo tanto esta era de aquí para abajo ¿vale? y luego la x que tenía que ser mayor o igual que 0 pues quiere decir que cogíamos de aquí para allá obviamente ¿no? y la y mayor o igual que 1 es decir de la roja que hemos dibujado aquí para arriba ¿vale? ¿cuál sería entonces la región con la que me tengo que quedar? bueno pues si os ponéis a mirar exactamente cuál es esa región veríais que pues nada simplemente era esta zona de aquí este triangulito que quedaba aquí dentro entonces había muchísimas inequaciones redundantes es decir fijaros que cuando una manera fácil de ver cuando una ecuación es redundante es cuando no está delimitando mi región factible ¿vale? simplemente por ejemplo yo que sé la primera esta de aquí 3x más 2y menor o igual que 14 esta la estoy usando sí es esta azul por lo tanto esta era no redundante esta era válida x menor o igual que 6 ¿veis que x menor o igual que 6? no me hacía falta para nada esta es redundante ¿por qué? pues porque aunque no hubiese estado esa esa inequación yo habría seguido cogiendo la misma región factible ¿vale? la siguiente 3x menos y es mayor o igual que 2 esa es la verde que tenéis por aquí esa sí que es válida esta la hemos usado ¿vale? está delimitando este extremo por aquí con lo cual esa es importante 2x más 2y menor o igual que 14 es la morada fijaros la morada ¿me ha servido para algo? ¿me está delimitando algo? no por lo tanto redundante vale sigo x mayor o igual que 0 ¿habéis utilizado x mayor o igual que 0 para algo? no fijaros que no me está delimitando nada que esté cortando al eje de las 6 por lo tanto esta tampoco me hacía falta y la última que es y mayor o igual que 1 si que era importante porque es esta roja que me da la base ¿veis? con lo cual básicamente solo necesitabais 3 inequaciones si yo me hubiesen puesto este problema con estas 3 inequaciones ¿vale? luego 3x menos y mayor o igual que 2 y que la y era mayor o igual que 1 me habría dibujado exactamente la misma región así que todas las demás eran redundantes a eso es lo que a lo que se refieren ¿vale? bueno pues ya podemos borrar todo esto vamos a ver y ahora pues como nos pedían los puntos pues los puntos que vamos a coger son los que delimitan ¿no? estos vértices que delimitan mi región factible que eran 3 en este caso el punto A vamos a coger A como este aquí le vamos a llamar B y aquí le vamos a llamar C ¿cuál sería mi punto A? pues ya lo hemos calculado antes es el 1 1 ¿vale? en el dibujito ya se ve y si no pues os calculáis donde la recta roja se cortaba con la verde y ya está ¿vale? resolvéis el sistema y listos B vale B es este de aquí sería donde la verde cortaba con la azul ¿vale? así que habría sido resolver el sistema formado por esta ecuación o está esto igualado a 0 ¿no? perdón y con un igual no con un menor igual ¿vale? con una ecuación y esta ¿vale? bueno pues ahí ya veías que efectivamente nos daba el punto 2 4 que lo hemos calculado antes para tenerlo más o menos ubicado por donde pasaba esta recta ¿vale? y luego el punto C bueno pues el punto C sería la roja con la azul ¿vale? es decir que la Y vale 1 y aquí la X pues vamos a ver 1 2 3 4 sería esto sería el punto 4 y dices bueno sí pero eso porque te has hecho el dibujo y si no ¿cómo lo haces? pues cogiendo las dos ecuaciones que yo necesite ir resolviendo ¿no? por ejemplo la azul es esta y la roja es esto pues si vosotros resolvéis este sistema de ecuaciones de ecuaciones perdón ¿cómo quedaría? que 3X es igual a 14 menos 2 12 así que la X efectivamente valía 4 el punto era el punto C sería el punto 4,1 ¿vale? 4,1 y ya tendríamos los vértices que era lo que nos pedían ¿vale? lo que nos pedían en el primer apartado era simplemente esto bien una vez calculados estos tres vértices ahora nos daban una función si os acordáis voy a tirar un poquito para atrás aquí ¿vale? esta función voy a borrar todo lo que no sea necesario ¿vale? voy a dejar los puntitos para que se lea bien fijaros que aquí decían sabiendo que la función Z igual a 3X más 4Y representa un número de pedidos calcular si es posible el número máximo y mínimo de pedidos que se pueden realizar o sea 3X más 4Y esa es la función ¿vale? que yo voy a tener que evaluar ahora es mi función objetivo ¿vale? así que Z era 3X más 4Y pues bien esta función la vamos a evaluar en el punto A que era el 1,1 y nos va a dar 3 más 4,7 la vamos a evaluar en el punto B que era el 2,4 ¿vale? si evaluáis esto en el 2,4 pues os va a quedar 3 por 2 más 4 por 4 ¿no? 3 por 2 son 6 y 4 por 4 16 pues diría que estos tenía que dar 22 ¿vale? y la Z evaluada en el 4,1 pues eso sería 3 por 4 12 12 más 4 pues 16 ¿vale? y ya teníamos aquí lo que valía esa función objetivo que en este caso era el número de pedidos 7 pedidos, 22 pedidos o 16 pedidos ¿vale? pues ¿cuál es el que es el máximo y cuál es el mínimo? ¿vale? pues dentro de esta región ya lo veíamos ¿no? en el punto A que era este encontrábamos nuestro mínimo aquí estaba el mínimo ¿vale? y en el punto 2,4, 2,4 aquí encontrábamos el máximo ¿vale? y bueno pues eso era todo decir cuál era el valor máximo, cuál era el valor mínimo, cuál era el valor de la X y la Y en esas coordenadas el 1,1 ¿vale? y el 2,4 y eso era todo chicos como veis no era nada complicado lo único que es un poquito largo ¿vale? los problemas de programación lineal aquí vosotros al menos no teníais que plantear las inequaciones porque ya os las daban pero sí que suele ser un poco más lento ¿no? de hacer este tipo de ejercicios con lo cual si pudieses coger 2 de 3 pues el que esto no le apeteciese pues podía coger cualquiera de los dos que vamos a hacer ahora ¿vale? el primero pues dice haya dos números cuya suma sea 24 es 24 de forma que el producto de uno por el cuadrado del otro sea máximo típico problema de optimización pero en plan facilito ¿vale? no son como los problemas de optimización de los de mates 2 mates de ciencias sociales pues si os ponen un ejercicio de estos suele ser básicamente como plantear una función y resolverla ¿vale? entonces yo tengo dos números x más y que suman 24 fijaros que no me dicen nada de estos números no tienen por qué ser positivos podrían ser negativos vamos negativos los dos no creo porque entonces no podrían sumar 24 pero por ejemplo podría ser y podría ser negativa o x podría ser negativa siempre que el otro fuera positivo en cuyo caso el producto no podría ser máximo así que no no he dicho nada realmente estos dos números aunque no lo digan es imposible imposible que que alguno de ellos sea negativo o que los dos sean negativos ¿lo entendéis no? lo que acabo de decir a ver si uno es positivo y el otro es negativo la suma sí que podría dar 24 por ejemplo yo puedo tener 38 y que el otro número fuera pues 16 menos 16 ¿vale? y cuando yo sumo 38 más menos 16 me diese 24 esto podría pasar bueno en este caso esto no da 24 pero bueno 14 aquí ¿vale? estoy cogiendo un ejemplo chorra para explicar lo que quiero decir pero si yo hago el producto 38 por menos 16 esto me va a dar un valor máximo a ver me va a dar un valor negativo y dudo mucho de que el valor negativo sea el valor más grande que podamos obtener por eso creo yo que no van a ser de todas maneras no había que hacerlo así ¿eh? tanteando es simplemente para que os deis cuenta de lo que pedían ¿vale? bueno pues x más y era 24 por otro lado nos dicen el producto pues el producto de 1 y aquí ¿cuál cogeis? realmente da igual x por ejemplo y el otro pues sería 24 ¿no? menos x estoy cogiendo la y ¿vale? al cuadrado ¿se entiende no? he cogido x por y al cuadrado pero la y si yo la despejo de aquí la y era 24 menos x entonces claro lo voy a dejar en función de una sola variable y mi producto solamente dependía de la x y era x por 24 menos x todo al cuadrado si lo hubieseis hecho con la y ¿qué habría pasado? pues nada en absoluto habría sido lo mismo fijaros que nos habría quedado en función de la y básicamente os habría quedado esto así que esto da igual como lo cogieseis porque al final para resolver vais a resolver un valor de x y el otro vendría dado ¿no? directamente a partir de que la suma tiene que ser 24 así que como vosotros quisierais vale yo voy a trabajar con la x como mi variable así que el primer apartado escribe la función de una variable a optimizar ya está escrita este es el producto de estos dos números bueno del primero por el cuadrado del segundo que nos tocaría ahora optimizar vale como me piden que se maximiza el producto pues para maximizar algo que tengo que hacer yo para maximizar el producto pues tenemos que derivar el producto igualar a cero y estudiar a ver que soluciones nos da pues derivabais esto derivada de a ver lo podéis desarrollar pero yo lo voy a hacer como derivada de un producto que me parece más facilito derivada del primero es uno por el segundo sin derivar más que es un producto el primero sin derivar por la derivada del segundo la derivada del segundo sería bajar un dos multiplicar por lo que tenéis en la función que es 24 menos x elevado a 2 menos 1 es decir 1 por la derivada de lo de dentro que es menos 1 ojito con la regla de la cadena que hay que aplicarla bien vale así que os quedaba pues algo así 24 menos x todo al cuadrado y aquí teníais un menos que lo voy a ordenar un poquito 2 por x por 24 menos x vale bien bueno pues esto es lo que tenemos ahora como mi función derivada se puede reescribir un poquito mejor porque ahora la vamos a tener que igualar a cero y a mí me da pereza desarrollar este cuadrado y tener que buscar raíces vale porque nos va a quedar aquí una ecuación de segundo grado y no hace falta no hace falta con el siguiente truquito fijaros es cuestión de tener un poco de vista 24 menos x está al cuadrado pero luego tengo menos 2 x por 24 menos x otra vez así que el 24 menos x es un término que está multiplicando a dos sumandos dos sumandos por lo tanto lo puedo sacar como factor común me quedaría un paréntesis o un corchetito como vosotros queráis y ponéis aquí un 24 menos x de nuevo que es este por este sería el cuadrado y luego venía un menos 2 x lo veis algo así bueno pues esto es mucho más fácil de hacer porque ahora ya lo tenemos factorizadito y no tendréis que ni utilizar la calculadora para encontrar la ecuación de segundo grado esto sería 24 menos x menos 2 x es 24 menos 3 x como esto está igualado a cero pues hay dos posibilidades que se anule este o que se anule este si este vale cero pues la x sería igual a 24 y si este vale cero pues la x sería igual a 24 partido por 3 que es 8 vale ya está eso que quiere decir bueno pues que hemos encontrado dos puntos donde se anula la derivada en el 8 y en el 24 entonces ahora hay que estudiar cuál es el que me da el máximo y cuál es el que me da el mínimo hombre yo creo que es lógico no si la x vale 24 te has quedado sin números es decir la y valdría cero porque tienen que sumar 24 así que es un caso posible pero obviamente no va a ser el máximo vale así que yo pondría por aquí el 8 pondría por aquí el 24 y estudiaríamos el signo vale de esta función bueno pues si esto lo miraba y ya se ve además que esto nos quedaría una parábola de segundo grado con coeficiente positivo pues haría una cosa así la parábola vale cortaría en estos dos puntos con lo cual la derivada aquí se hacía positiva aquí negativa y aquí de nuevo positiva así que esto crecía luego decrecía y luego volvía a crecer lo veis no entonces en el 8 está claro que vais a tener vuestro máximo porque haría una cosita así y en el 24 pues tendríais vuestro mínimo vale que haría una cosita así es decir el producto valdría cero vale si la x vale 24 la y vale 0 y el producto sería 0 se entiende no os pongo aquí los valores de la y para que se entienda mejor cuando la x valga 24 la y sería 24 menos x que es 0 en cambio si la x vale 8 la y sería 24 menos 8 es decir 16 bueno pues el máximo estaba en este punto veis y esto de aquí pues no era un máximo este era un mínimo vale muy bien pues ya lo hemos optimizado los números que hemos hallado son que la x tenía que ser 8 y que el otro número tenía que ser 16 esto obviamente es intercambiable si lo hubieseis hecho al revés pues también podríais haber encontrado que la y vale 8 y que la x vale 16 da exactamente lo mismo porque suman lo mismo y el producto vale lo mismo vale lo importante es que cuando cogíais el que estaba al cuadrado tenía que ser 16 al hacer el producto vale bueno y cuánto vale el máximo obtenido vale pues el máximo obtenido ya podemos borrar un poquito todo esto vale a ver hemos obtenido estos resultados no bueno pues fijaros que el producto que me pedían el producto máximo lo dicho si cogéis la solución que hemos encontrado la primera solución sería que la x por y al cuadrado pues entonces esto era 8 por 16 elevado al cuadrado este era el producto si hubiese escogido y por x al cuadrado pues os habría dado como el resultado el otro lo veis 8 por 16 8 por 16 al cuadrado de nuevo o sea que daba lo mismo por eso digo que podéis tener aquí un poquito de libertad para escoger la x y la y como vosotros quisierais bueno pues ya hacéis este cálculo 16 al cuadrado que es 256 y lo multiplicáis por 8 os daba 2024 2000 perdón 24 no 2048 vale fijaros que aquí donde se podía uno meter la pata pues no leyendo bien vale porque estamos acostumbrados a hacer este ejercicio como suma de dos números y lo que te piden es maximizar el producto de uno por el otro pero aquí era producto de uno por el cuadrado del otro y esto si no lo leías bien lo leías así un poco en diagonal y te lo saltabas podías cometer un error y entonces estaría todo mal vale así que mucho ojo con esto y bueno pues ya hemos resuelto esto no hemos resuelto la función que había que optimizar determinar los números y luego el cal el valor del máximo obtenido bien pues ya estaba todo venga vamos con el siguiente el siguiente y último pues de probabilidad vale como era de esperar venga dice una planta industrial tiene tres máquinas la máquina a produce 200 piezas al día con un 4% de defectuosas y la máquina b produce 300 al día con 5% de defectuosas y la c fabrica 400 con un 2% de defectuosas al final del día una pieza es tomada al azar cuál es la probabilidad de que sea defectuosa si es defectuosa cuál es la probabilidad de que proceda de la máquina a y si no es defectuosa cuál es la probabilidad de que proceda de la máquina c dos maneras de hacer esto vale voy a hacerlo de las dos que luego me decís que siempre lo hago de la misma opción 1 pues una opción hacer un diagrama de árbol vale diagrama de árbol era súper factible esto diagrama árbol vale entonces mi diagrama de árbol sería el siguiente yo tendría tres máquinas la máquina a la máquina b la máquina c y aquí me puede salir una una pieza defectuosa o no defectuosa defectuosa o no defectuosa y defectuosa o no defectuosa a ver yo voy así a piñón pero vosotros os tendríais que definir los sucesos o sea el suceso a quiere decir que la pieza se escoge de la máquina a de quiere decir que la pieza escogida es defectuosa y así vale y así bien una vez hecho esto a ver la máquina a produce 200 la máquina b produce 300 la máquina c produce 400 cuánto produce la planta industrial pues 200 más 300 más 400 no o sea que producíamos cuánto es esto 5 900 vale porque es importante pues porque para calcularme la probabilidad de que una pieza provenga de a de b o de c tengo que hacer casos favorables sobre casos posibles entonces entonces escoger la a como eran 200 de 900 sería 2 novenos la b como eran 300 vale 300 de 900 serían 3 novenos y la máquina c vale serían 4 de de 9 de 9 también 4 novenos y estos tiene que sumar 9 novenos 1 vale 2 novenos más 3 novenos son 5 novenos más 4 novenos 9 novenos vale suma 1 así que lo estamos haciendo bien luego una vez escogido a estos ya eran probabilidades condicionadas es decir aquí este dato que os daban del porcentaje que dice el 4% defectuosa es eso que era pues la probabilidad de sabiendo que saques una que sale de la máquina que sea defectuosa vale esto sería 0,04 el 4% lo mismo para las de b b sabiendo que sale de b que sea defectuosa pues esto era el 5% y lo mismo sabiendo que venía de la máquina c todo esto obviamente eran datos que ya sabéis cómo se calculan y que cómo se obtienen simplemente leyendo e interpretando que es claramente yo estoy cogiendo el 5% de entre 300 que salen de la máquina b vale acordaros de cómo estudiar esto bueno pues ya estaba ahora pues aquí era simplemente completar el arbolito 0,04 aquí estaría 0,96 aquí 0,05 y por lo tanto 0,95 y aquí 0,02 y por lo tanto 0,98 yo lo habría hecho pues así una manera como otra cualquiera no es la única manera no es la única manera venga una vez hecho esto pam 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 cuál es la probabilidad de que sea defectuosa probabilidad de defectuosa bueno pues esto como siempre es una probabilidad total sería dos novenos que es escoger la máquina a por habiendo escogido la máquina a que sea defectuosa 0,04 o haber escogido de la máquina b y habiendo escogido de la máquina b que sea defectuosa o habiendo escogido de la máquina c y escogiendo la máquina c que sea defectuosa 0,02 vale bueno pues si os hacéis este calculito yo creo que esto lo había calculado ya pero ya no sé dónde lo tengo sinceramente así que voy a hacerlo 2 por 0,04 más 3 por 0,05 más 4 por 0,02 0,31 todo esto dividido entre 9 vale pues bien si hacéis esto daba una probabilidad de 0,03 4,4,4,4,4 vale 4 periódico vale creo que esto es correcto de acuerdo vale guardaroslo esto como resultado para luego comprobarlo si lo hacemos por otro método vale venga luego si es defectuosa cuál es la probabilidad de que proceda de la máquina a vale si ha salido defectuosa cuál es la probabilidad de que venga de la máquina a teorema de valles probabilidad de la intersección uy perdón que se me ha colado aquí una b vale probabilidad de la intersección como decía no de a con d entre la condición que es d vale la intersección pues vuelve a ser lo de siempre 2 novenos vale por 0,04 y todo esto lo dividiríais entre lo obtenido en el apartado anterior que eran 0,034 periódico vale bueno pues si hacéis este cálculo a ver yo lo que he hecho aquí si os fijáis bueno os pongo el resultado directamente ya está esto os daría algo así como 8 dividido entre 31 si lo dejabais en forma de fracción que creo que es 8 dividido entre 31 da 0,25 8 vale así que este me lo voy a apuntar también por aquí arriba probabilidad de a condicionado a d 0,258 o 8 31 avos vale bien y nos faltaba una no nos faltaba si no es defectuosa cuál es la probabilidad de que proceda de la máquina c vale si no es defectuosa no defectuosa probabilidad de que proceda de c bueno pues esto como lo haríais igual no teorema de valles pero ahora sería c intersección no defectuosa dividido entre no defectuosa vale la probabilidad de no defectuosa vale c intersección no de sería c que es 4 novenos por la probabilidad de que estando en c vayamos a no defectuosa que serían 0,98 y esto lo teníais que dividir entre la probabilidad de no defectuosa que obviamente es 1 menos la probabilidad de defectuoso vale así es como lo hacemos casi siempre y así es como funciona mejor vale bueno pues si hacíais estos cálculos esto no lo tengo calculado tampoco me parece pues me lo tengo que hacer así que vamos a hacerlo esto sería 0,034444444 vale haríamos su complementario vale que sería esto ok y esto había que multiplicarlo por 4 dividirlo entre 9 y multiplicarlo por 0,98 bueno pues si no me he equivocado que lo estoy haciendo así un poco rapidito me daba 0,42 0,42 y esto me lo guardo por aquí también porque quiero hacerlo de otra manera también para que lo veáis como alternativa que me parece que también era bastante fácil muy bien bueno pues alternativa diagrama de árbol se habría resuelto así opción 2 venga borramos todo esto y vamos a la opción 2 la opción 2 sería una tabla una tabla de contingencia que yo creo que también habría funcionado bastante bien en esa tabla tendríamos que haber puesto los sucesos máquina a máquina b máquina c no por ejemplo y aquí sabéis que siempre se pone una columna de totales extra o no y por aquí pues habríamos puesto defectuoso no defectuoso y por supuesto una fila más para los totales algo así vale esto sería que salga defectuosa o que no salga defectuosa y aquí estarían los totales total y total vale entonces yo me voy a coger cuántas piezas tenéis vale teníamos 900 piezas 900 de esas 900 piezas 200 salían de la máquina 300 de la máquina b y 400 de la máquina c vale y ahora para completar el resto de la tabla fijaros que ya me están diciendo de estas 200 el 4 por ciento de 200 eran defectuosas vale cuánto es el 4 por ciento de 200 pues es 200 dividido entre 100 que es 2 por 4 8 aquí había 8 y aquí 192 192 no vale ahora b el b era el 5 por ciento cuánto es el 5 por ciento de 300 pues es 3 por 5 15 por lo tanto aquí en 300 menos 15 me darían las no defectuosas vale pues eso serían 285 ahora la c se fabricaban 400 y el 2 por ciento eran defectuosas el 2 por ciento de 400 cuánto es pues 4 por 2 8 vale pues hasta 400 teníais 392 que habían salido bien vale ahora si vosotros sumáis 8 más 15 más 8 os daba 31 vale y obviamente si yo cojo 900 vale y le resto 31 me daban 600 y perdón 800 69 piezas vale ahora que ya está hecha la tabla de contingencia teníais que hacer casos favorables entre casos posibles y se acabó por ejemplo vamos a comprobar estos resultados la probabilidad de que una pieza sea defectuosa escogida al azar serían las defectuosas sobre el total 31 dividido entre 900 vale pues vamos a hacer esto con la calculadora a ver si da 31 entre 900 pues si queda daba 0 0 3 4 periódico vale lo podéis comprobar ahora la probabilidad de que siendo defectuosa la pieza provenga de a vamos a ver siendo defectuosa la pieza quiere decir que estamos aquí mirando en las defectuosas que provenga de a hay 8 de 31 a no pues 8 sobre 31 vale pues si yo hacía 8 dividido entre 31 me daba 0,258 de hecho fijaros como lo habíamos escrito antes 8 sobre 31 está bien vale y ahora la última si no es defectuosa si no es defectuosa estoy en este grupito es decir estoy entre estas 869 piezas no defectuosas cuál es la probabilidad de que proceda de la máquina c si no es defectuosa que proceda de c vale pues de c proceden 392 sobre las no defectuosas que son 869 vale y ahora vamos a comprobar 392 lo dividíais entre 869 y daba 0,45 vale pues que queréis que os diga que seguramente me he equivocado antes al hacer esto vale algún numerito se me había colado pero debería dar lo mismo claro que si ya os lo puedo garantizar yo que si lo habíais hecho bien debería dar exactamente lo mismo bueno para que veáis que no os engaño c condicionado a no de vale lo que pasa es que claro cuando yo me he hecho el cálculo hemos cogido decimales puede ser que esos decimales pues modifiquen un poco el resultado esto sería yo creo que más exacto pero vale sería esto fijaros 1 menos la probabilidad de d vale y arriba habíamos cogido probabilidad de c por probabilidad de no de condicionado a c y esto en el diagrama de árbol se leía de la siguiente manera probabilidad de c habíamos dicho que eran 4 novenos vale por la probabilidad de no defectuoso condicionado a c vale eso es este 1 0,98 0,98 que se trata del complementario de este 2% que estamos en el c y son no defectuosos y esto tendríais que hacerlo entre 1 menos la probabilidad de d si queréis podéis coger esto pero esto os va a dar más errores en cambio si cogemos el complementario pues yo creo que era mejor serían 869 dividido entre 900 vale esto nos tiene que dar nos tiene que dar entonces este 9 se nos iba con este 9 voy a hacer el cálculo de nuevo ya veréis que ahora si quedaba 4 por 0,98 vale lo dividimos entre 869 y lo multiplico por 100 y me da 0,451 exactamente lo mismo vale así que estaba bien y antes pues seguramente se me había colado algún decimal de más vale bueno pues ya lo veis chicos chicas esto pues teníais dos opciones la opción A la opción 1 que era con un árbol o esta otra opción opción 2 que era pues con una tabla de contingencia que es más fácil pues eso decídmelo vosotros lo que os guste más vale la tabla igual es más intuitiva que el árbol pero el árbol también es bastante intuitivo entonces pues no sé esto ya como os guste más pero en este caso se podía hacer de las dos maneras muy bien bueno pues estos eran los tres problemas yo creo que bueno pues dos problemas se podían sacar bastante bien ¿no? muy parecidos a los que habíamos estado haciendo en clase de probabilidad pues este no tenía ningún secreto el primero de programación lineal era un poquito largo eso sí ¿vale? pero estándar y el segundo pues yo creo que era saber derivar y entender lo que os pedían nada más ¿vale? así que bueno pues este ha sido la parte de problemas espero que os haya sido muy útil y nada nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias gracias